Bienvenidos al tutorial de Scripple Maps. Veremos cómo dibujar un mapa y guardarlo. Usando el cursor, arrastramos el mapa hasta el sector que queremos buscar. En esta caso Argentina. Para hacer zoom, vamos a la herramienta que se encuentra a la derecha arriba. Sí, ahí arriba. Y hacemos clic en el más. Dale varias veces, sí, más y más. Usando la cruz en el centro de la pantalla, nuestro eje. Podemos arrastrar para apuntar a donde queremos hacer zoom. Ahí está, vamos tío, arrastra el eje que llegamos. Bien hecho. Dale que va, dale que llegamos. Un poco, un poco. Ya está, llegamos. Bien, ahora nos vamos acercando a nuestro sector de trabajo. El barrio que es cercano a la escuela. Este es el lugar donde trabajaremos con las materias y las áreas del proyecto Unhaunzamiento Internacional Superstar Soccer Deluxe. Para dibujar sobre el mapa, podemos elegir de la barra de herramientas de arriba el dibujar líneas. Y de esa manera vamos trazando líneas para hacer nuestro recorrido de casa a la escuela. Luego de trazar las líneas, vamos a buscar un marcador para poner en la escuela. Yo uso el rojo con el un porque está muy lindo. Ahí está, ponemos el marcador y le podemos agregar una descripción, nombre, lo que quieras. Ahí está, el tiburón, el tiburón. Mira cómo escribo y vos lo puedes hacer también. Por último, vamos a ver cómo guardar nuestro hermoso hermoso mapa ya dibujado. Vamos a la barra de herramientas nuevamente, y hacemos clic en menú. Se nos va a abrir una pantallita y hacemos clic en guardar. Nos va a pedir un nombre, descripción, y luego la contraseña. La contraseña es para que sólo vos y nadie más pueda abrirla. ¡Arre! Esperamos que se guarde. La 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 iframe title igual youtube video player wiki. Una vez que guarda nos da toda la información necesaria para que podamos volver a abrir nuestro mapa tan lindo. Bueno, este fue el tutorial Scribble Maps para la consola Nintendo 64 del proyecto Una Un Sarmiento. Espero que les haya gustado. ¡Chao!